Música Hola amigos, los buenos aspectos que recibiremos en estos días de Venus en tránsito por Scorpio Revivarán en muchos de vosotros la llama del amor Aunque solo queden pequeños rescoldos Pero en general será el triunfo de las uniones verdaderas Días de templanza y alegría Aries, 21 de marzo al 20 de abril Bueno Aries, te encuentras en un estado de desánimo Por ciertas circunstancias que te han ido sucediendo en días anteriores Aunque la fuerza que os va a imprimir el tránsito del Sol y Júpiter por vuestra casa décima Una casa que tiene que ver con el trabajo pero al vez con las relaciones de familia Ello te va a ayudar a salir con fuerza y con éxito de muchas de estas circunstancias Aunque eso sí, lo más importante sucederá en el terreno del trabajo Nuevos contratos, aunque para ello tengáis que desplazaros a otro lugar Desprenderéis una gran energía y os va a ayudar a mostraros como un gran luchador Sobre todo por tus ideales A nivel económico la suerte te va a acompañar Entrando en una etapa más tranquila en este sentido Lo que sí debes tener cuidado es con tu salud Pues a veces no crees que necesitas cuidarte Te aconsejo que lo hagas y notarás como tu cuerpo te lo va a agradecer Tauro, 21 de abril al 21 de mayo Bueno Tauro, se puede decir que durante estos días se avecinan ciertos cambios Que afectaban un poquito a tu estado de ánimo Pues estabas pasando por una serie de circunstancias Que perjudicaban sobre todo tu trabajo Haciéndote sentir inseguro Ello es debido a que tu planeta regente Venus Que se encuentra en tránsito por Scorpio Atrayendo ciertas incomodidades Que te pueden hacerte balear los cimientos de tu autoestima Por lo cual te aconsejo que organizes y vigiles bien tu agenda Para que no te equivoques Teniendo en cuenta que todo lo que tienes que realizar en el día a día A nivel económico la situación tiende a mejorar En cambio tus relaciones con todo lo que tiene que ver con el ámbito familiar Fluirán un poquito más tranquilas Es posible que hasta tu círculo de amistades crezca En salud debes cuidarte un poquito Porque es posible que sufras algún catarro O puedes caer en una fuerte gripe Géminis, 22 de mayo al 21 de junio Bueno Géminis, una fuerte oposición de Venus desde Scorpio Te puede afectar Porque vas a notarte como tus nervios los tienes a flor de piel Sentirás que todo aquello que quieres cambiar en tu vida cotidiana se viene abajo También puede afectar a tu vida amorosa Tiendo que tener que ver con las relaciones de pareja Hasta se puede hacer que los cimientos de esa relación caigan Pues te hará mostrarte celoso Y no comprenderás que la otra persona no es de tu propiedad Sino que ella también tiene sus compromisos que atender Bueno, a nivel del trabajo es una semana en la que debes programar todo lo que quieras realizar Es posible que necesites reorganizarte para que esto resulte más dinámico y fructífero en un futuro próximo De esa forma vas a conseguir que tu trabajo progrese Si tienes un negocio, este va a resultar unos días muy afortunados Vas a notar como tu economía mejora Si estáis pendientes de realizar una compra importante Asesoraros bien, sobre todo antes de firmar el contrato Pues puede contener pequeñas trampas Cáncer, 22 de junio al 22 de julio Bueno, cáncer, un fuerte trígono de Venus con vuestro signo Convertirá esta semana en una de las mejores del año Serán unos días donde deberás reorganizarte en todo lo que concierne a tu trabajo Pero en general, en cualquier ámbito de tu vida Esta reestructuración va a resultar muy efectiva Buscando nuevas soluciones y lucharás por conseguir el triunfo Pudiendo dar un cambio muy positivo a todo lo que quieras emprender Tanto si tiene que ver a nivel de trabajo o lo que estás realizando Como si tienes un negocio propio y le quieres relanzar hacia un futuro más próspero Pero en tus relaciones sentimentales vas a sentirte mucho más tranquilo Pues nadie va a poder contigo ni contra ti En salud vas a notar una gran mejoría Hasta puede asegurarte como que quieras renovarte Empieza por tú mismo Tanto puede tener que ver con tu luz O quizás reinventarte un poco Ya verás como todo te va a ir muy bien Leo, 23 de julio al 22 de agosto Bueno, Leo, varios tránsitos planetarios por tu casa quinta Pueden convertir a esta semana en la que además en la de los logros Por los buenos aspectos que te envía Júpiter a tu signo Harán que su protección te ayude muy importante y muy positiva Todo lo que yo, por lo que has luchado y has deseado conseguir Al fin se hará realidad La influencia más positiva la vas a notar a nivel de tu trabajo Además vas a sentirte como tu estado de ánimo crece Al mismo ritmo que tus sentimientos Hará que tu predisposición al entendimiento con las personas que te rodean Siga creciendo Momento muy importante para aquellos que tengáis negocios Veréis como vuestra clientela aumenta Muy favorable para buenos y como digo Bastante negocios Fructíferos en general Eso sí, en salud debes prestar atención a las señales que te envía tu cuerpo Pues a veces necesitas de ámbitos muchísimo más saludables Virgo, 23 de agosto, el 22 de septiembre Bueno Virgo, los buenos aspectos que recibís en estos días de Venus, Urano y Saturno Os van a ayudar a tomar conciencia Y tenéis que centrar toda vuestra energía en el trabajo Pues últimamente solo os centráis en otras cosas Además la fuerte influencia que ejercen Marte y Plutón Te van a ayudar a que te sientas más fuerte Sobre todo al iniciar nuevos rumbos Y quizás para aquellos que estéis Como comenzando un negocio os ayude a conseguir todo lo que hay Por lo que tenéis en vuestra mente y llevéis luchando mucho tiempo Vais a vivir en estos días unos momentos muy importantes Van a afectar a las relaciones que mantenéis con el entorno Momentos de gran armonía que entran en vuestra vida Eso sí, no entréis en disputas Manteneos alerta Pues a veces son cosas sin importancia Que es lo único que intentan es descentraros La familia sobre todo va a centrar toda tu atención Un buen momento para realizar quizás un pequeño viaje O una salida juntos Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre Bueno Libra, los fuertes y furgos que recibiréis en estos días de Júpiter y de Venus Abrirán ante vosotros un gran acúmulo de circunstancias De muy diversa índole Pero que os abocarán al éxito Ello hará que mejoren vuestras relaciones con el entorno Sobre todo a nivel laboral Aumentando vuestras expectativas y generando nuevas oportunidades Alguna de ellas muy importante Vas a progresar en el trabajo Pero todo va a ser gracias al esfuerzo y dedicación Por el que le estás dedicando mucho tiempo A nivel económico debes intentar hacer cambios A veces pierdes un poquito la noción de los gastos Antes de salir a comprar Haz una lista con todo aquello que necesitas Para así no salirte de tu presupuesto En el amor va a ser un momento muy propicio Sobre todo para aquellos que tengáis ya una relación muy estable Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre Bueno Scorpio, los buenos aspectos que recibiréis de Marte y Venus en estos días Os van a ayudar a que vuestro trabajo reciba un fuerte empuje Será sobre todo muy favorable para aquellos que os encontréis a la espera de un nuevo contrato de trabajo Serán unos días en los que vas a notar como tu intuición crece Si te dejas guiar por ella todo va a fluir de forma muy favorable Para aquellos que os dediquéis al estudio O tengáis un trabajo que requiera toda vuestra atención Como Venus, el planeta del amor Sobre todo va a fijarse en las relaciones Será un momento en el que por fin desaparecen esas luchas Y reciñas que nacían a tu alrededor Lo más importante va a suceder a nivel de la pareja Ella te va a apoyar en todo lo que tengas que realizar Para conseguir alcanzar tus metas En salud vas a mejorar de esas pequeñas dolencias que te venían aquejando Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre Bueno Sagitario, el sol se encuentra en pleno trasito por tu signo Notarás como todo comienza a fluir de forma positiva y favorable Si estás pensando en cambiar de casa O un traslado a otra ciudad Estos días es un momento óptimo para realizarlo La suerte te va a acompañar Y además te va a ayudar a regenerarte Sobre todo a encontrarte contigo mismo A nivel sentimental será un momento muy importante Pues por fin las relaciones se van a estabilizar Como además te vas a mostrar muy alegre y conciliador Todos van a querer gozar de tu compañía En el amor estarás quizás más romántico que de costumbre Tu pareja va a necesitar de ti Para aquellos que os encontréis solos Pronto vais a encontrar a vuestra media naranja A nivel económico vais a tener una entrada de dinero inesperada Por fin se comienza a solucionar vuestra vida en este sentido Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero Bueno Capricornio, unos aspectos disonantes de varios planetas con tu signo Hará que te sientas algo incómodo Sin ganas de iniciar ni de luchar por nada Aunque debes sobreponerte ante esta situación Para conseguir alcanzar esas metas que te has propuesto Aunque Plutón va a actuar como un escudo en algunos casos Hasta os va a dar fuerza para que empecéis a luchar Deberéis ser cuidadosos a la hora de relacionaros con el entorno Evitar disputas Pues en muchos casos saldréis mal parados ante los demás Sobre todo con otro Capricornio Pues en este caso podría llevaros quizás algún enfrentamiento Y propiciar una ruptura dolorosa La suerte os va a acompañar en los juegos de azar A nivel de salud un chequeo médico os va a venir muy bien Acuario, 21 de enero al 19 de febrero Bueno Acuario, los buenos aspectos que recibiréis de Sol y Júpiter En tránsito por vuestra casa 11 Harán que por fin se desbloqueen muchas situaciones Que os habían llevado a sentir cierta inseguridad en vuestra vida Ellos lo vais a notar de forma muy especial En las relaciones con el entorno Os va a cargar de un maletismo muy especial Os mostraréis como unos grandes comunicadores No os vais a atraer hacia vosotros Nuevas personas que se van a convertir En muchos casos en grandes amistades y duraderas Para algunos a través quizás de una de estas personas Puede llegar la suerte en el trabajo En el amor es el momento en que descentrarte un poquito más en la pareja Pues a veces necesita de tu atención Y tú te encuentras como alejado de ella A nivel de salud Quizás tengas que cuidarte un poquito más la zona lumbar Pues a veces quieres hacer cosas que no debes ni puedes Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo Bueno, Piscis, el tránsito de Júpiter y Venus por vuestra casa décima Os va a ayudar en todos los ámbitos de vuestra vida Conseguiréis triunfar ante muchos adversarios Y además vais a sentiros como muy vitales y brillantes Por fin veréis como a vuestro trabajo le vais a dedicaros en cuerpo y alma Si estáis iniciando un negocio o un plan de estudios nuevos Eso alcanzará el éxito En el amor vais a mantener muy buenas relaciones con todas aquellas personas Del signo escorpio que os rodeen En este sentido tu vida afectiva se va a ver muy potenciada Un viaje que te van a proponer te va a venir muy bien para descansar Y sobre todo recargar pilas Para aquellos que estéis sin pareja quizás descubáis Que lo que más os gusta es conquistar Aunque después penséis mucho En centraros solamente en una sola persona En salud os mostraréis fuertes Y con ganas de realizar quizás algún ejercicio físico Bueno, solamente me queda felicitar a todos los agitarios Y suerte para todos en general